Donde esto es ponerse el problema al hombro, creería yo. Ojalá pueda afirmar estas palabras dentro de un poco de tiempo, seguir afirmando esto. Este paso dado por el Consejo de notificar a las operadoras los requisitos que tiene nuestra sociedad, creo que son muy importantes. ¿Se sorprendió de que sumaran a Pampa Energía? Sorprendido, ¿por qué? Porque Pampa Energía es una empresa que recién se está estableciendo, es ex Petrobras, viene mucho trabajo para la zona, siempre se peleó la zona del mangrullo, como para nosotros, no para nosotros, partiendo del egoísmo, me refiero a siendo de nosotros como locales, hemos ganado una posibilidad de futuro, un cambio, entonces queremos ver desde ya, ya nomás. Vimos que está siendo molestada en este sentido la operadora, entonces ya sabemos que puede venir algo fructífero para la sociedad nuestra. ¿Cómo es la situación hoy? ¿Ustedes están con una protesta? Estamos en una protesta, estamos en una forma de acampe, si se quiere, enfrente de la zona de la obra donde están establecidas estas empresas, y vamos a esperar, vamos a esperar, el señor Juan Pablo de Recursos Humanos de la empresa Seco Petrolera, la cual subcontrató a estas empresas, por la cual deriva esta situación, está hablando hace dos días. Pero bueno, vamos a tener la paciencia suficiente, sabemos esperar, pero no es por mucho tiempo tampoco, hay necesidad en la casa, hay chicos que tienen problemas, hay familias completas que están pasando una situación económica muy jodida, y esto está siendo bastante mal llevado. Entonces, la idea es que se decidan a tomar gente a trabajar, es el único pedido, no hay ningún otro tipo de interés, ninguna situación extraña, simplemente que nos dejen entrar a trabajar y estar al patio de la casa ahí. Sí, es acá a poquitos metros. Usted, además de pedir, requiere un planteo de cantidad de gente que quiere que entre, y también quiere sumar a otros gremios? La idea es convocar, ya que está esta posibilidad, es convocar a los sindicatos que corresponden, para que esto se haga ya público, sabemos que asumen el día 13 de diciembre, yo creería que a partir de ahora ya están trabajando, vamos a confiar en que los sindicatos que están establecidos legalmente en las dos comarcas, en las dos localidades, perdón, puedan tomar canta en el asunto de que no se está respetando contratar gente local, lo hemos constatado, hay personas que han ido y lo han visto, hemos charlado con ellos, no olvidó sacarle la foto de la bandera paraguaya, nada más, que estaba en la bandera paraguaya, en el trailer, en el yacimiento de Badawaguales, la cual la operadora colabora con esto, colabora porque los deslizó, y lo venimos a encontrar un poquito más cerca todavía. Se nota que están muy al tanto de la situación en las distintas obras, más allá de estar en la modalidad de acampe, como nos decía recién, ¿desmienten que no dejen pasar a los trabajadores a las obras? No está cortado el yacimiento en ninguna instancia, solamente se le dijo que vamos a estar en presencia, haciendo presencia en frente del lugar de trabajo, mirando cómo se nos llevan la fuente laboral, cómo nos están quitando, no tratando de que se vayan, tratando de que al lado de ellos nos dejen entrar a trabajar a nosotros, tenemos mucho conocimiento de lo que es el yacimiento, caminamos en el yacimiento, andamos, vamos, viajamos, llegamos al lugar, nos llega mucha información donde están los lugares de trabajo, así que a donde haya un lugar de trabajo, un puesto de trabajo, allá vamos a estar presente. ¿Pensaba ir al municipio también para llevar esta propuesta, como decían aquí? Vamos a tratar de que en primera instancia se pueda resolver este problema, Madeo primero, vos corroboraste cómo está la situación en persona, vamos a tratar, esta es grave, hoy se paralizó por voluntad de la misma gente trabajadora, de que no van a trabajar hasta que nos arreglen el problema nosotros, estamos esperando de que una respuesta de este señor Juan Pablo de Seco, para que pueda, es el único, la voz cantante que se ha comunicado, YPF no se ha comunicado, no es la idea tampoco que se comunique YPF, simplemente la empresa, porque es la que tiene responsabilidad en este acto. Y más ni menos que se aplique la ley. Que se aplique lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo trabajo, estamos pidiendo un espacio que está ocupado por gente de afuera, en primera instancia. Segundo, nos corresponde. Lo que dijo recién el expresor del consejo está clarito. Somos de acá, vecinos de la localidad, que tenemos que trabajar. Tenemos un derecho, tenemos derecho a protestar, estamos en democracia, señores, y esto hay que hacer. Porque si nadie lo hace, varios se sacaron el lazo. Nosotros estamos capacitados para enfrentar cualquier tipo de situación relacionada a lo laboral, vamos a hablar, en primera instancia a dialogar, la última instancia va a ser lo que hicimos esta vuelta. Pero vamos a llegar a las últimas consecuencias. Si estas empresas se tienen que ir y renovar contratos, que lo abren. Porque eso va a ser una buena solución.